otra clara para los andes viene el córner centro al área saltó no pudo finalmente elevado el rebote remate al arco de turra el centro de lima lo busca valen si termina sacando de cabeza a rechea le viene quedando para tu raca que se da vueltas un rodeo lo deja parado a piovi pero mira los cinco contra cinco el 55 jugando la mitad de la cancha la pelota la abre más bien para matías gonzález que más es pasado salta marcos el arquero calviño le queda para la pelota que lástima para eso benítez tras el rebote otra vez le quedó por la turra que la manda al córner calviño baroni controla ramírez a chica líneas claro muy rápido en esa en esa jugada se vio bien que sale la presión pero también la última línea a chica es más de la pelota con tu raca y ahora puede estar el empate de hacer a lenz y turraca de hacer a lenz y está el empate le pegó la fragilidad defensiva de los andes no lo que hablábamos en el comentario y turraca con la pelota la mente en profundidad y puede estar el empate sigue para chacán hasta el empate controla mal la recuperó vidal avanza la pulga salvó turraca garcía velázquez monserrat lo encuentra otra vez al negro se metió en el área velázquez día que la pelota corrió más rápido intentó un sombrero no le salió cubre vivas la sacó mal fleita le quedó a tu raca la levanta tu raca llega gonzález gonzález en lomas de zamora sánchez la última va a ser para el equipo de villagerie turraca el centro para chacán y está chacán a la bajó al revés chacán a atrás lo tiene morales hace la pausa prefiere jugar con turraca abre toda la cancha hacia el sector derecho turraca para que venga frías toca mejor triangula mejor lo sano la pide vellone vino para él la suelta vellone atento está tu raca para recuperar con el tan de ensalas barrera por este sector izquierdo del ataque el equipo de floresta turraca la abre para que vaya nico álvarez la baja el de san martín de los andes pavarrera quedó sentido gonzález pero sólo se cayó y se clavó en el terreno de juego falta de garcía del cuerpo llegó con velocidad se apoyó otra vez en gonzález se metió en el área bien paradito turraca puntea la pelota y arma la réplica para que corra con bendita que cambió de punta también en esta jugada el rechazo de impini acuña acuña ganó turraca perfecto el cívico para jugar abre toda la derecha para que la tenga cuando buscaba hacer una rápida contra para colcera se duerme colcera perdió con turraca mendieta en los pies y no rifarla bien escobar para atrás otra vez se apoya en turraca se va a terminar el partido en el silbatazo de ceballos la pelota vuelve para mendieta valdés este es maxi garcía en la mitad de la cancha jugó para turraca se tuvo que exigir casi la pierde salió limpio sin embargo el número 5 se viene gustavo mañana estaremos con julian brico y ese que el fretes para el partido entre moroni y ramón santa marina y el televisado del lunes será en junín en el campo romero caneo caneo la pierde por su partido repleto de amigos muchas de morón y uno simpatiza toda la vida y cerca de la cancha viviendo señores buen cambio y bruno trabe la mató bien con el pecho castro para adentro castro traba castro pierde castro y van nomás de contragolpe los andes gastarse se la deja sotelo que escapa sotelo por la izquierda córner para crucero se va a terminar el partido la última del primer tiempo para chicago aquí las tiene melo encarando melo se suelta fattori va al medio para fattori buen quite buena marca de turraca bruciaga mendienta turraca la pelota para gurus ya otra vez muy activo lateral derecho el centro de bruciaga ganó bien la posición y se manda a bruciaga ya va buscando ubicación bombergar prefirió tocar en corto con brit y sojeda y recupera desde el piso gallegos trabó turraca salió con una linda pisadita y la pide linás pelota por arriba sale limusín salió a hablar y dijo me quedé en los andes para pelearlo así se viene con la pelota turraca la viene metiendo para curciaga el partido el post partido un gran domingo para compartir a través de directivesports canal de los grandes eventos allí buscando la pelota mosca la partida la recupera turraca y aquí se viene otra vez los andes va turraca la mente turraca lo bajaron a turraca fernández fernández sotero no se puede que arrasó la rueda el anteriores pues no el posterior claro el posterior fue el de dos años caballero lateral para crucero al correr se viene boca unidos espera cángel acompañe también fabrio allí gando también hoyo por adentro aquí se viene nieto nieto la maneja porque no la abrió nieto la entretuvo la perdió robó en el fondo termina sacando cravero y tiene otra vez los andes que domina que lo tiene metido boca unidos contra su barco allí tocando en él e insistiendo para que turraca el centro la cabezoso le quedó para cángel a correr se viene cángel insiste cángel persigue turraca la tiene cángel va cángel espera nieto para adentro se la llevó larga cángel no puede llegar turraca la tiene cángel lo va a aguantar esperando la falta la tiene cángel la aguantó bien buscando el córner muy bien turraca muy bien muy bien muy bien ahora se quedó sin la lleva reventando cabrera la marca en el fondo la salida de Ortiz buscando turraca aquí la tiene turraca esperando brites ojeda la marca la viene buscando otra vez para que el jugador terzague aquí la tiene terzague venía metiendo terzague insistía otra vez por aquí martínez tocando ramírez sacando nico ramírez atrás el lateral de bravo terzague va encarando terzague insiste terzague marca turraca brites ojeda marco brites ojeda turraca a ver que hace gustavo a ver si te inspiras un poquito turraca la levantó barro habilitado barracan chapuchapuchapuchapu la pico para arriba se fue para arriba que aparezca emmanuel moreno va moreno uno de los habilidosos que tiene medio campo mil racistas turraca que la levantó otra vez bárbaro para nele habilitado nele se apuró nele uno intenta generar alguna situación por el medio por abajo pareciera que es el único recurso que tiene entre un equipo cerrado bueno si te podés asociar por adentro renombre en la categoría la salida ahora a toda velocidad por este sector es del número bombergar se apoya atrás en turraca cerca brites ojeda abren todo para saúl nele y este también empieza a tener dentro pero viene sigue el peligro termina sacando garcía vaso el rechazo le quedó muy bien la turraca para saúl nele si la hace bien está el segundo nele atrás para bordacar de puta levantó la cabeza cabrero la metió para pedir sé que le queda otra vez al uruguayo vamos a tener un lindo segundo tiempo bastante no creo porque me gusta como salió los andes se viene turraca turraca con bargar a ver qué hace se muestra guirre corta muy bien ahora turraca de buen partido también por decagar falta el mismo de el comienzo el traje más sobre todo no el traje por eso que el traje de hoy hacía mucho calor me queda igual